El que? A donde yo no lo mire A donde yo no lo mire Ahorita lo van a ver ustedes así en la gran manda Pero grande No se lo voy Está muy bien Quiero ser Ya no aguanta más Si hoy quieres Besen al mundo ¿Nos vamos aquí o nos vamos allá? Ay, yo mucho me embolo ahí Soy pobre, lo siento Nosotros con la Erika Ayer que veníamos Le digo yo, vámonos mejor Por las escaleras Porque yo allá vengo bola De tanta soda Mira lo otro Es que yo ayer Si como 4 o 5 vasadas de gaseosa Me tomé No, tampoco hay que pasarlo Quiero ser Hola Buenas ¡Guau! Bueno, el narajado que viamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, el narajado Pero el otro está más pequeño El que está arriba Ahí está ese Ahi está justo Gracias chiquito de aquí. ¿A dónde está? Se agarra bien. Vení, vení. ¿Qué quieres ver acá? Mira. Mira la grande. Así tenerla. Anda comiendo. Gracias chiquito de aquí. Ay, que mirale la colota en esta derecha. Quiero ser. Dichas nadie trajo bloqueador solar. Cuando vayamos para allá, ya vas a ver los que van a estar en la grama. Si en la grama andan así. Allá está en Antonio. Allá está en Antonio, no se abre en eso. Hay tortugas. ¿Usted conoce las tortugas chan? ¿Las conoce ahí? Una vez que se hace lo hace, yo casi las vi así entrando. No, ya suman la cabeza uno. Quiero ser. Cercano, puente de torres de Cameroon. Hoy está grande, mírame. Ya es ahí, ¿no? Ya, ya, ya. Ando repitiendo muchas palabras. Eso estoy diciendo ahorita. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Por aquí vamos. Por aquí. Es aquí, esto nos cargamos. Quiero ser. Te amo. ¿El qué? ¿El qué? Es un palo, quizás. Es un keko. Oye, ¿qué es usted? Es un palo, vos. ¿Cómo lo ve? Es un palo. Es un palo. Es un palo. Y el chaná con un keko. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? La chaná con traje de dulce. ¿Por qué no traje su traje? Yo no miro nada, Loro. Adelante, traja, reparte nuestro abranco. Aquí ahorita está temprano. Sí, aquí hay menos agua. Bueno, ya están cantando. Bien, ¿Ustedes qué? Qué aterrador, señor. ¿Ustedes qué? Todo lo que me ha dado para avisar. Todo lo que está en cuenta. Está bien rojo. Hay Max. ¿Un tepo de inglés? No. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Dígalo. Dígalo. ¿Cómo le digas? Dígalo la palabra. Hay Max. ¿Tú yux? ¿Tú yux? Sí, ya. ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Santa puta? ¿Tú yux? ¿No vamos a hacer? ¿Tú yux? Cuando ayer fuimos a cenar y nos preguntaron que si habíamos hecho la reservación y nosotros no podíamos. Y ahorita nos dijeron, está bien, pueden comer aquí. Pero ahí está el código QR. Sí. Ahí está el código QR. Ahí pueden hacer la reservación. Le dimos a la Erika lo que nos agrada. Ahorita vamos a ir de aquí, a ver si pudo, no pudo. Es que lo que pasa es que yo lo estaba haciendo a medianoche. Pero es que la pulsera de él, la pulsera de él. Yo no me sabía los últimos dígitos. Entonces, y yo ponía la mía y nada. Me decía que no, que no sé qué es lo que pasa. Entonces yo no. La reservación es tu nombre. Ajá, entonces. Y este desgraciado. A ver, ¿dónde pudo chicas andaba? Como se pierde. Se pierde. Está llena. Yo me chiquiera, me pude por una parte, pero estoy esperando que ahora no es el bandido. ¿Por qué no puso el traje del baño? ¿Por qué no? Con esa desliza, ¿no? Ajá, con esa desliza mejor, mire, Chano. Yo gastando los ingresos. Quiero ser. Está lleno. Por ahí la tengo. ¿Ven tiempo? ¿De ahí es poco ya? ¿Ya lo puedo esperar donde están? ¿Dónde dan la nación? No se vaya a perder. Ven a bajar. A ti, Chano. ¿Usted no la va a atender? ¿No está bien? Venga, vamos. Chano. Chano. Venga, para acá. Marquita negro. Chano. Marquita negro. Chano. Es que él, este, desliza. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿A lo que quiere ir? ¿Al fuego? No, pero al tobogán. ¿El tobogán quiere comer? ¿Qué pasa? Miren que es alentado. Tal vez no nos ha hecho la reservación de la comida. Y nosotros vamos como gastos grandes. Y hay que pararnos. ¿Qué pena la verdad? ¿La verdad se va a lo colectivo? No, yo intenté hacer. ¿Qué pasa? 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 Ahí tenemos piscina, bar, bebidas a la mesa y solo periódicos de la información le estarían llevando el bono para las personas de tres días de dos malos. Es ahí bonito porque vayan a participar porque no están pagando nada por el almacenamiento. Ahí hay piscina, bar, bebidas a la mesa. Sí, lo que pedimos es ser usuarios de las personas que patrocinan redes sociales. Ahí está, bar, bar, bebidas, bar, bebidas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A todos con nosotros, reciben información y se llevarían el premio. ¿Qué dicen? Si, si, si. Si no hay más alguien que se va a participar, le tenemos una indicación y se llevarían el bono para dos personas que no tienen los piscines. ¿Un bono para dos personas? Sí, se lo ponen con ese bono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay, está perro, el sol, bichos apóren. Tengo hambre Y está perdiendo tiempo y ni va a aceptar nada Ya conozco lo de su camada Vamos a pausar un ratito el video porque Vamos a ver que tal ahorita ¿Qué parece? Cállate, no me van a grabar Tengo hambre ahorita Ya van a agarrar la pizza y la comida Yo sinceramente, yo siempre agarro así Hoy siempre me agarró ¿Puedo agarrar poquito? Para después Y la gente no quiere comer hoy Dije que ya comió Es costado Es que Chano se levantó temprano Y la llave Y la llave Y la voy a ganar No va a pasar la telapopsis Lo siento el café no es para mí Provecho, provecho Yo también voy a comer porque yo tengo hambre Yo desde las 5 de la mañana estaba ayunando Es que mirá el oro La radio Yo hemos estado como de las 5 y media despierta Y como la gran gastritis Y nos estaba matando Yo tenía rato de estar ahí Comieron bien Es que no comieron tortilla No es lo mismo No es lo mismo ¿Qué pasó, negro? ¿Qué pasó, marco? ¿Cómo se siente? Contento y feliz como una lombriz ¿Ya tiró los toboganes? Bueno, comienza ya Está en la cocina Me voy a tirar ¿Va a tirar? No, ya me tiró Sí, ya me tiré ¿Y la camisa? No, no, no Ya no me bajan La camisa en tu casa Vaya Vaya, por ejemplo Aquí ya no vine yo La vez pasada que vine No, hasta aquí ya no llegué Es que no termina uno De conocer las instalaciones, niño Porque para allá Donde estamos De las habitaciones Hay restaurantes Todavía hay toda la onda ¿Qué pasó, Martín Nelo? Sí Es el de la Es el de que tiene la vuelta Se quita más Se quita más Se quita más Cuando se quita La pared va a tener agua Ya, güey A ver, viejones Me volvieron un radio anoche Bueno, pero ¿sabes dónde se tiró Chan? Allá va No, hombre No, no, no Que se tire, dígale En ese le gusta a él, hombre Déjame Uy Eso le gusta al rey ¿Y por qué no se tira del enrollado, pues? Muy serio De ese tira, sí Solo es una vuelta Es muy serio ¿Miedo tiene? No, no le tengo miedo Solo es una vuelta ¿Vaya a echarla? De calidad, va Sí ¿Vaya a tirarse con la rorra? No, a ella no No, a ella no No, a ella no No Aquí estábamos viejones Disfrutando en el hotel Royal de Cameron Hay disculpes que no le hemos grabado bastantes videos Pero prácticamente hemos venido a vacacionar Entonces, este Por allá está la vaca Lola Que se va a tirar ahorita Y va la Erika Orantes Sí, abierta Hay mucha música Exactamente, Nino Y lo que pasa es que ahorita ustedes necesitan andar distraídas En frente de cámara Los suscriptores no tienen que entender De que ustedes se merecen estas vacaciones y todo Pero sí, un resumen les vamos a llevar Por eso Un resumen de lo que andamos viviendo De la experiencia De algo que nosotros Si no fuera a través del canal No venimos No venimos Entonces, muchísimas gracias A todos los que hacen posible esto A todos los suscriptores Y al viejón José también Que él fue El 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 ¿Se siente uva? Se siente más o menos tiracho ¿Loro sigo grabando bastante? Sí, los productores se recuperan por lo que Va el gran Rey León ahorita A bañarse Tal vez Tapachiche Tapachiche ya pegaba con la nariz Es peligroso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se siente? Es una viana así mirada Y en el aire de vos en tigre Ay no Es que de ahí te tienes que venir con las manos bien juntas Tienes que venir con las manos bien quietas ahí Es que tienes que venir en el aire Es que sí Y es peligroso salirse ¿Cómo? No 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 ¿Te vas a ir a tirar mamá? Hay que disfrutar porque es de todo Por eso Yo pensé que te ibas a ir a la ventaja ¿Por qué? Vení a bañarse ¿Está fresca? Bien frica Ah ¿No te vas a bañar? No 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 Jaime No se viera a bañar No 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 Ahí está la sirena Se salió del mar Se salió del mar La Lindsay Ella se va a tirar Erika Granado, se va a tirar Erika Orante, se va a tirar el Oro y se va a tirar Chano. Esa me agarra impulso, a ver algo del lado calle 1, yo vengo mas al lado, pero se mide pues, uno se agarra del hierro de arriba y se tira de un surly de mi perro. La cara se sale, deja por aquí, 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 es que si esta recto ese va. No pero aquel no, el otro no, aquel esta mas, una vuelta nomas tiene, no miras nada vos. Mira, ya los van a venir a regañar, el que? La puerta de gato. Ah. Por eso no quitaron. Cree? Lo corto o no? Lo corto? Si cortalo. Cortalo ahorita también. Y a donde los corto? Erika? La radio no sabe. No saben que lo vayas a borrar. Andan las sirenas, se salieron del mar. En el cuadro. Si? Si. Ya aquí estamos ya, nos vamos la verdad. Comiamos de outfit, quiero enseñarles como voy de quemada. Miren. Todas vamos quemadas. Todas. Este, la verdad, si nos vamos, llevan la llave? Si, si. La llave? No, solo la llave tenemos. Nosotras dos veces nos pusieron por. No pero no, pero nosotros no. Nos vamos gracias a Dios, y les iba a decir algo, fuimos nosotras dos Erika las únicas que nos dejamos la llave dentro. Responsables. Exacto. En el campo, lo puede decir. Vaya la noche ya no limpieza, ya vamos. Eh, vamonos. Niña, apúrate! Que no? 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 Este. Vamonos. Vamonos que a la una tenemos que entregar. Ya es. Que no? La llave? La llave? La llave? Te llega. Muy bien. Que no? Quién va la llave? Qué mojasos? No? Sin ninguna, pero sin ninguna mentira, nosotros al cuarto el que no está mojado, porque miren la mojación. Allá en el cuarto de la compañía, ¿dónde está? ¿Y la llave? Y la llave. ¿Qué cerró? ¡Ay, bichos! ¡Cómo vengan! ¡Qué barbaridad! La verdad sí, ya damos muchísima hambre. Vamos a irnos a chequear para irnos a la ayuda. ¿Tú? Sí. Bien. Si se hace fuerza, se llevó la mochila, haya dejado la misa, que llevamos a ellos todos. ¿Y se apóyate también? Sí. Chano, ¿cómo es? ¡Qué hombrecito ese! ¡Qué barbaridad! ¿Por dos? ¿Qué hubiera sido? Pues acá. ¡Ay, la mera verdad! Voy... Que el brazo no lo aguanto. Mira, vas arrastrando la toalla. Él ha puesto, dejó sus camisas, su traje de baño y la toalla. No quiso utilizar el traje de baño, la verdad. Mira, nosotras no disfrutamos de la cocina. Está, pero bonito igual que otros. Hay en juego también. Y hay de todo. Hay para allá en restaurante también. Sí. Sí. Sí, sí. Y la gente está regada prácticamente. Nosotras no alcanzamos a disfrutar de todo. Sí. Aquí tiene que estar. Todavía. Y todos son iguales. Yo podría decir que en esta torre estuvimos. Miren todos iguales. Sí. Todo es idéntico. La mera verdad. Pasa mano. A mí no me gustan las florcitas. Le da el toque perfecto. Gracias ahí al señor. Vamos a ir a comer, ¿verdad? A los restaurantes. Y luego después nos montamos en las trocas y nos vamos para el mango, nina. A comernos unos tacos de oriba. ¿No te gustan los tacos abones? Mucha vista. ¿Le visto? Sí. Bueno, bien, hay veces que venden. Y aquí sí son ceviches sabrosos, miren. Sí. Sí. No, no, si yo seguramente estaría bailando y estar contigo como amigo. Adiós. 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 Y ahí hay un gran puño, pero cantidades de garrobo. Yo me emociono demasiado. Es que ver esos animales en el cantón. No estuviera. Imagínate, niños, todos los pescados. Sí. Yo pensé que me iba a enseñar que todos los pescados en el bolsón de tu palo lleve y dejó toda la ropa. Bueno, sí. Y ahí hay, creo que hay un restaurante también. Gran poder. Bonito. Restaurante hay más para allá. Que hubiera sido. Si, vamos a venir otra vez. Está muy bonito. Ahorita les vamos a compartir lo que es la comida y todo. Me llega, me llega. Ya llegamos aquí a donde vamos a poner la camioneta. Ahorita nos vamos a ir para el restaurante a comer. Si uno las alquila, le van a chequear bien y le miran un rayoncito. Son unas grandes estelas que le ponen a uno. Y fíjate que bueno la anda a las comparte. A ver si no te sale alguna. Porque no le hemos ver guiado la camioneta. Prácticamente solo porción de la parqueada ahí para venir la troca. Fíjate que... Lo bueno que... Lo bueno, lo bueno que era tuya. Ya después, por ejemplo, ahorita que él dijo, ¿no? ¿De dónde voy a acapar una chori o así? ¿Sabes qué, Carolina? Tienes que vender los dos riñones. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ahí va, una cancha, mira. Esta picha de agua nos quisieron ir con dos boletos. No es cierto. Este... ¿Sabes cuánto estoy pagando por día para la camioneta? Dos días. 60 dólares. Y aparte tengo que dejar este dinero allí como, no sé, como garantía. Ah, eso, ajá, un dinero como garantía. Evento privado. ¿Ahora bien? Huevo. Para el 120. ¿Cuánto nos hubieran cobrado por un viaje acá? Porque son dos viajes los que les íbamos a pedir. Sí. Fuimos a Sanzonate. Eso era lo mismo. Y andamos en vehículo propio, no andamos esperando a que nos lleven, andamos algo cómodo, por decirlo así. En la chori hubiéramos podido venir, pero hubiéramos venido así. Y aparte tendría que haberse venido una moto para la carretera y se hubiera traído manejando la moto y hubiera traído un pasajero atrás para yo salir con cinco del cantón con la camioneta. Ya de allí nos podíamos venir los siete, pero todos los apuñecados, los mochilas y todo. Sí. Entonces prácticamente a mí me luce mejor una troca para andar con ustedes. Por eso. Sí, porque hoy prácticamente... Cuando los invitadores nos quieren invitar a pasear y quieren que alquilamos una troca, la alquilamos, ¿verdad? Claro, pues sí. Que nos manden los sesenta pesos y andamos montados en una NP300 en 2024. Claro, Inés. Fija troca, ¿verdad? Ay, sí, claro. Cuando la gente nos mira, han de decir, estos bichos son los hijos de empresarios, ¿sabes? Así han de pensar. Gato grande, qué bueno. Por eso es porque solo richada, baby. Procumbas. ¿Saben, ¿verdad? Cortando hilos en el aire. Con abajo los pasajes. Pero andamos saludando bastante alto. Sí, sí, sí. Porque ustedes tienen algo semblante. ¿Están saludando? Sí, no, no, no. No, 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 no. Vamos a ir aquí, vamos llegando ya al restaurante, la verdad. Estos hipotes llevan hambre. Llevamos, llevamos. Lo que nos van a preguntar de nuevo, hicimos la observación. En la mañana, ¿y me van a preguntar? Hay problemas. ¿Qué sucede? ¿Y a dónde estaba este bañito? De gran fila. De gran fila. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Tú me vas a ver qué p rua. Sí. No te muevas. Sí. Ya ni vas a poder tomar de una tuchelita. Pues sí, solo comamos acá al invierno. Me vas a ir y no vas a tener gusto de probar las chelas. Nosotros no hicimos reservación. Bueno, bueno. Pongan las cosas ahí y vamos a agarrar comida. Sí, ahorita.